¡Vamos! ¡Vamos a ver! Amarillo, necesito decirte Que mi mundo cruziste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Y extraño, tu mirar, tu protesar Todas esas tradiciones Que le diste a mi alma por el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te cruziste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que no voy a olvidarte Y que te extraes de dar Y no voy si existe La posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Cariño, desde que te he visto Mi vida se ha volsombrado Ya no tengo que serfreír Si te llevaste contigo Toda mi felicidad Y mis canas te venía Y si algún día piensas en volver Ya sabes donde estoy Te dices, la Dios que me duele, la que me consuele, te llevas bien conmigo, mi felicidad. Necesito decirte, que no voy a olvidarte aunque me fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte, lo que interesa de esperarlo y si existe la posibilidad de volver, sabes donde estoy. Oh sí, mi amor, a ti te esperaré. Oh sí, mi amor, si no te hagas, te salí conmigo, me importa, te beso, mi amor, no te olvido de ti. Oh sí, mi amor, aquí te esperaré. Oh sí, mi amor, aquí te esperaré. Oh sí, mi amor, aquí te esperaré.